1. They bring out one time Estoy cansado ya de su fucking farsa Dique serio, de cara, discke portan arma Están buscando que los prenda con mil like Ellos piden 1. They bring out one time Estoy cansado ya de su fucking farsa Dique serio, de cara, discke portan arma Están buscando que los prenda con mil like Escucha ma, eh, eh, lo que te van a decir, si, si Tienes tu banda, la mia está lista a combatir No dime dónde y cuándo para hacerlo sufrir si quieren con liria o no vamos al viking contaremos tantas redes y veremos que lo que es no perderemos el tiempo con un par de escetel miren no pesan los fue y no se vayan a esconder el porco verdadero hombre se va a la firma no como los gays asi que, ellos quieren wak, de pina wak estoy cansado ya de su f**king pang aja, cause no f**k them, I tried to diss, we're not in the wheel I said I'm making up my team, because all the time we're coming again now my friend, ayo, costa rica flow, puerto viejo, close so here I pass right now, we're not making up my team so nobody can't to copy, I'm gonna make it up my team yes, like a automatic, yes, my mood is going like I can f**king in 47, yes, things are young, when I was 11 chao buenas, mucho gusto, mi nombre es Rebel Mike si tu cuento palata y no el cojo estoy saben lo que digan, mucho gritaran ayayay están afortunado, fijo cuesta la verdad en esta ocasión no hablan de guerra ni de sexo sino de colegas que se velan entre ellos En vez de ver una alias en mi plena, estoy escribiendo Pero todo es puro guardo, bien perejo En vez de lo que es mi milice, bien directo No me va a hacer sexo, ni por cuento Otro se llena loco, si yo por lo que es que soy Con la frena, se diga Pero viene One Unity, as a family That is the thing, what in this school they got it A lot of kids, them I get killed So really, I don't give a fuck, I'm a bullies You know, cause I carry me on 100% original, become my boy And in his first time, so give me all this shit That's not coming up in my vibe Yo, send them right now And I will That's right, my homie, later I'll give you more Para más gozar nunca Yeah